Nada, ya para, bueno, lo último de esta sección que quería hablar contigo es, tú de cara, ¿cómo explicarlo? ¿Cómo te ves de cara a largo plazo? O sea, en lo que es lo profesional, porque veo muchos, muchos creadores de contenido que pues se ven como no, yo dentro de 3, 4 años, 5, tengo pensado pues crear una empresa de algo y estirarme ahí, como bueno, por ejemplo, imagínate, Giorgio está como mucho más enfocado en ethics que ya en contenido propio, y otros que no, otros que se ven mucho más dentro, ¿tú cómo te ves a largo plazo? Bueno, al final es eso, tío, cada uno tira un poco por las ramas que más le llama la atención y si le va bien, pues puede vivir de ello, de puta madre, yo me considero un, no me quiero llevar artista ni mucho menos, un creador, ¿sabes? Me gusta crear contenido ya sea en la red social que sea, y como te he dicho desde el principio, a mí me mola mucho hacer vídeos, tío, y yo tengo por seguro, obviamente, que voy a intentar pues ponerme una base de poder vivir tranquilamente con mis inversiones, lo que salga bien, lo que salga bien, lo que salga bien, lo que sea, más todo lo que lleve de recorrido, pero yo me veo con 40, 50 años, igual lo reiréis, pero haciendo vídeos porque, aunque sea un vídeo al mes, construyendo mi piscina en mi casa, me la monto a mano, yo que sé, te pongo un ejemplo así loco, ¿sabes? O le construyo una caseta de perro, o construyendo la habitación de mis hijas, no lo sé, pero yo quiero hacer cosas audiovisuales, incluso he llegado a pensar algo que me haría, ¿tú sabes quién es? ¿Cole Bennett? ¿Te suena? ¿Quién es? ¿Sabes qué es Lyrical Lemonade? ¿No? ¿A ti te suena? Bueno, es una productora de Estados Unidos que ha hecho vídeos a todos los cantantes, te puedo decir, muchísima gente, o sea, de Justin Bieber a... ¿Cómo se llama, tío? Bueno, da igual, cualquier... ¿Qué es lo que se llama? Los videoclips de Estados Unidos, por cierto, son una barbaridad. Sí, y muchos, muchos de los que te vienen a la cabeza están hechos por esta productora, que al final es de este chico que se llama Cole Bennett, que para mí es un referente artístico muy, muy grande, y siempre digo, hostia, tío, me molaría el poder tener una productora, no estaría yo como director, porque no tengo los conocimientos ni como nada, pero como tener la productora me molaría, y poder implicarme en proyectos de otra gente, siempre me ha molado también mucho el coaching, o sea, lo que es el estar detrás de... O sea, yo creo que me puedo poner encima de un creador y ayudarle mucho, tengo una experiencia ya de años de, mira, pues, no, esto no, esto por aquí no, por aquí... Bueno, gente, de hecho, de hecho, en este podcast que estamos grabando, estamos grabando con los móviles así porque se le ocurrió a él. Sí, le vamos a poner aquí abajo, y he dicho, mejor dos, claro. Sí, 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 has hecho el coach. No sé, y eso, tío, o sea, que aunque sea raro, voy a seguir haciendo mis vídeos, no directos todos los días, porque ya te lo he contado, que no creo que lo aguante, pero para seguir haciendo cosas, tío, y no parar. Tío, pero y al final no llega para estas cosas, me refiero, si al final es lo que te gusta, y es algo que disfrutas, o sea, ¿por qué no lo vas a seguir haciendo, sabes? Y es que, al final, yo, por ejemplo, aunque, también, aunque este tipo de cosas ahora no formen parte de mi trabajo, yo si fuese millonario, igual no, con la, o sea, todos los días, todos los días, todos los días, pero yo seguiré haciéndolo de vez en cuando, porque es en plan, si no, que voy a estar hasta que me muera sin hacer lo que es mi hobby. No, no, solo hay que ver, tío, a los creadores grandes, tío, hay excepciones, pero, ¿tú crees que Ibai no puede vivir 15 vidas ya? ¡Claro! O Gref, 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 ¿dí cuánto dinero tienes, cabrón? Ponlo en los comentarios. Es que tienes 35 millones de euros, plan, joder, más, que te falta 8 directos, o sea, 8 horas de directo al día, y hace vídeos, y lo hace porque su cuerpo le pide más, también, es un poco eso, lo que hablábamos, droga de llevo tantos años haciéndolo que no voy a parar ahora, ¿sabes? Te lo pide el cuerpo, Gref para una semana y se pone enfermo, literalmente enferma, le sale un nuevo virus, le sale el COVID-3, pero eso, tío.